Hay una diferencia importante entre la circunferencia y lo que es el círculo, ¿ya? La circunferencia, algo fácil para que lo entiendan, es el contorno, ¿sí? Y el círculo es la parte de adentro, el área, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿no? Algunos días es un círculo. Otros dicen que es una circunferencia, bueno, depende a quién te estés refiriendo, ¿no? Entonces, la circunferencia es el contorno, el contorno, el contorno, todo esto. Y el círculo es lo de adentro, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es la circunferencia, ¿no? Lo que pasa en el contorno de la circunferencia, las líneas que cortan, etc., ¿no? Las cuerdas, ¿ya? Dice, es un conjunto de puntos que pertenecen a un plano y que equidistan de otro punto fijo de dicho plano denominado centro. La palabra equidistan quiere decir que tienen igual medida, ¿no? O sea, del centro, el centro siempre va a ser la letra O. Este es el centro. Y mayormente, o casi siempre, se denota con la letra O. ¿Ya? De repente le pueden poner ahí otro O' les ponen, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar solo con otros. Si tú ves que este es O, es centro. Ya está. En el centro yo puedo trazar un AB, una cuerda se le llama AB. Pero esa cuerda AB viene a ser el diámetro, ¿ya? El diámetro de la circunferencia. Y del centro hacia la circunferencia es el radio, ¿no? El radio. Ya está. Muy bien. Listo. Estamos recordando eso porque yo sé que ya lo han visto, ¿no? Estamos recordando. Listo. Sigamos. En la circunferencia de centro O y de radio R se observa lo siguiente. Aquí está. Esto es importante, ¿ya? Si nosotros sabemos diferenciar bien todos los elementos de la circunferencia, entonces no vamos a tener inconvenientes en resolver problemas de circunferencia. A ver, revisemos cada uno de ellos, de acuerdo al gráfico, ¿no? Uno ve aquí el gráfico y no entiendo nada, ahí solo veo líneas, dice. Pero cada una de estas líneas tiene sus nombres. M, N es cuerda. ¿Dónde está M, N? Ahí te puedes dar cuenta, ¿no? M, N. M, N. Cuerda, ¿sí? Este segmento, este segmento que está aquí, que vamos a tratar de dibujarlo. Este segmento, este segmento es la cuerda, ¿ya? Cuerda, así se llama. Listo. Ese es un elemento. Otro. AB, cuerda máxima o diámetro, lo que ya les había indicado, ¿no? El diámetro es esta cuerda máxima, porque es la cuerda más grande que se puede trazar dentro de una circunferencia. O sea, si yo trazo aquí otra cuerda, ya no es máxima, pues miren, se dan cuenta, es más pequeña, ¿no? Entonces, la cuerda máxima es el diámetro, ¿ya? Es el diámetro. Un examen de admisión para la universidad vino así, ¿no? No vino para resolver ejercicios, sino vino preguntas teóricas. Y decía ahí, la cuerda máxima es también llamada el diámetro, ¿verdadero o falso? Tenían que poner. Entonces, varios no sabían, pusieron ahí falso, ¿no? Pero no es falso, es verdadero. ¿Ya ves? Así te va a venir cuando es tu examen de admisión, ¿no? Para la universidad. Entonces, por no saber la teoría, mal, ya fallaste ahí una pregunta, ¿no? Por no saber solamente la teoría, ¿ya? Eso pasa. Por eso es que para mí es importante hacer, así sea, estemos en el curso de matemática, la teoría es importante, ¿no? En este caso de geometría, pues, ya. Flecha o sagita. ¿Dónde está flecha o sagita? Miren, debemos ver. Puede ser que te tomen el rompecoco, te dibujo la circunferencia y te digo, trázame todos los elementos. Entonces, tú me tienes que trazar todos los elementos, ¿no? Y después te preguntaré, pues, exactamente. Ya. Me dice flecha o sagita. ¿Cuál es? Miren esto. PQ. PQ. Este segmentito que ves aquí, a eso se le llama flecha o sagita. ¿Ya? Si no sabemos también el nombrecito, difícil, ¿no? Un problema también vino así. Hallar la flecha en el siguiente gráfico. Yo no lo sabía. No sabían cómo, qué cosa es flecha. Y en realidad estaba sencillo, porque aquí solamente se aplica algo de triángulos notables y te salió el problema. Tienen que dar ahí ángulos. Ya. Entonces, importante la teoría. Sigamos. EF. Mira. EF. ¿Dónde está EF? A ver qué es. Ya. EF. El arco EF. Date cuenta cómo está, o cómo se denota arco. ¿Ya? Mira. Encima de EF hay como un arquito, pues, ¿no? Así. ¿Sí? Por eso se dice arco. Si fuera recto, ya no se dice arco, se dice segmento. O cuerda también, ¿no? Cuerda, ¿no? Como en este caso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, el arco EF. La medida del arco EF. Así se lee, dice. Medida del arco EF. ¿Ya? ¿Dónde está EF? Mira. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Ahí está. Te está señalando todavía con unas flechitas. ¿Ya ven? Entonces, esto es un arco. EF. La curva, ¿no? Ahí hay una curva. Listo. Sigamos. Resta secante. También hay que saber. Porque en los problemas que no te dan gráfico, te dicen. Se traza una recta secante a una circunferencia. Entonces, si no sabemos teoría, no voy a saber qué cosa es una recta secante. La recta secante es esta recta que está aquí. O sea, la recta secante, en otras palabras, es una recta que parte a la... Circunferencia. ¿Ya? Por aquí pueden pasar varias rectas secantes. A eso se llama recta secante. A la que corta la circunferencia. Entonces, aquí hay una recta secante que es LS. Así se llama LS. Esta recta secante. La recta secante ha formado ahí un arco, ¿no? Un arco EF también ha formado una cuerda. ¿Ya? Esa es la recta secante. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Resta tangente. Resta tangente. ¿Cuál sería la recta tangente aquí? Viene a ser esta recta. Que es tangente. Tangente quiere decir que solamente choca en un puntito a la circunferencia. ¿Ya? A eso se llama recta tangente. Resta tangente. En cambio, cuando choca en dos puntos, obviamente cuando la corta, se llama secante. ¿Ya? Hay que saber esa diferencia. Tangente y secante. Listo. Borramos. Sigamos viendo. Sigamos revisando. T. T. Punto de tangencia. ¿Cuál es T? Aquí está T. Ese puntito se llama punto de tangencia. Quiere decir que por ese punto pasa una recta tangente. Por ese punto pasa una recta tangente. Eso quiere decir ya. Es como si tendrías una rueda que está dando vueltas, ¿no? Una pista, en este caso, inclinada. El punto donde choca al piso, ese es un punto de tangencia. Listo. Longitud de la circunferencia. Ojo con esta formulita. Algunos no saben o no se acuerdan. La longitud de la circunferencia es 2pi por radio. Así es la fórmula. O sea, todo depende del radio, ¿no? La longitud es que... Suponte que tú tienes un aro de bicicleta, ¿no? Entonces, tú vas a medir toda la longitud de ese aro. Entonces, para hallar la longitud de ese aro, se aplica esta formulita. Que es 2pi por r. Por el radio. ¿Sí? Acuérdate de esta fórmula. Longitud de la circunferencia 2pi r. Ahora, el número pi, que está aquí. Lo vamos, mira. Lo vas a ver más cerca. Ahí está. 2pi r. Pi no se reemplaza, ¿ya? Se deja... Por ejemplo, si el radio fuera 6, y me dicen ayer la longitud de la circunferencia, entonces, ¿cuánto sería la longitud de la circunferencia? Si el radio es 6, multiplico por 2, ¿y qué me sale? 12. 12pi. Entonces, la respuesta solamente la vas a dejar como 12pi. Nada más. No vas a reemplazar pi. Entonces, pero pi es 3,14. Sí, pero en geometría solamente trabajamos con pi. Ahí lo dejas. Entonces, a menos que yo te diga, conviérteme ese número pi, o multiplícalo por su valor, ¿no? Por su valor. Que sería 3,1416 aproximadamente. Pero si no te digo eso, se deja así la respuesta. Es por eso que algunas alternativas salen en función de pi. Bueno, aquí me dice, la medida angular de la circunferencia es 360 grados. Ya sabemos que la vuelta completa de una circunferencia es 360 grados. Teoremas fundamentales. Bueno, a partir de aquí ya podemos ver teoremas fundamentales. ¿Cuántos son? Son cinco teoremas fundamentales, y aparte otros teoremas más, que son para hallar ya situaciones exactas. Ya, por ejemplo, hallar el radio, hallar la circunferencia, hallar el área, por ejemplo. Ya. Entonces, los teoremas fundamentales, en este caso, podemos ver ahí, ¿no? Todo radio es perpendicular a una recta tangente en su punto de tangencia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una tangente aquí, ya saben que es una tangente, y voy a unir ese punto con el radio, o con el centro, porque esto sería radio, aquí está formando, ¿qué ángulo? 90 grados. ¿Ya? Y aquí, este simbolito que está aquí, se lee perpendicular, o sea, va a formar 90 grados. ¿Ya? Ese es el teorema, el primer teorema fundamental. Todo radio es perpendicular a una recta tangente en su punto de tangencia. O sea, si yo trazo aquí otra tangente, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, aquí yo trazo otra tangente, se me ocurre ahí, y voy a unir el centro con ese punto de tangencia, entonces, aquí va a formar 90 grados. Eso quiere decir. ¿Ya? Tangente con el radio me forman 90 grados. Y aquí yo puedo construir de repente un triángulo rectángulo, y si me dan un ángulo, puedo aplicar triángulos notables. ¿Te das cuenta? Ya, eso es la ayuda, ¿no? Ese es lo que dice el teorema fundamental. Nos va a ayudar a resolver problemas con triángulos rectángulos. Listo. Borramos esto. Ese es el primer teorema. Veamos el segundo. Todo diámetro perpendicular a una cuerda biseca a esta y al arco que subtiende. La palabra biseca es que lo parte por la mitad y justo, y la medida es la misma de las dos partes. Eso quiere decir biseca. ¿Ya? Aquí tengo un diámetro. Este es el diámetro AB. Y dice que si todo diámetro perpendicular a esta cuerda, mira, aquí hay una cuerda, ¿no? Es perpendicular. Ahí está el ángulo de 90 grados que me indica que es perpendicular. Entonces, dice que esa cuerda biseca, me dice. Biseca es que este lado es igual a este lado. Eso quiere decir biseca. Y este arco que está aquí afuera, este arco es igual a este arco. Eso significa biseca que parte por la mitad. ¿Ya? Aquí me está dando, ¿no? pH es igual a hq. O sea, pH es desde este punto hasta aquí y hq es desde este punto hasta aquí. Son iguales. Y los arcos también son iguales. Eso es por propiedad. Listo. Sigamos. La 3 me dice a arcos congruentes le corresponden cuerdas congruentes y viceversa. Nosotros ya habíamos visto qué significaba congruencia, ¿sí? Congruencia significa igualdad. Pero en geometría se le llama congruente. O sea, en otras palabras esto sería, yo lo puedo leer así, a arcos iguales le corresponde cuerdas iguales. Solo para entenderlo, pero geométricamente está mal dicho, ¿ya? Porque en geometría no existe la igualdad. La congruencia, sí. ¿Ya? Este arco es igual a este siempre y cuando esta cuerda la cuerda es esto, ya les dije, la cuerda es esto, está recta, ¿no? Es igual a esta otra cuerda. ¿Ya? Eso quiere decir el tercer teorema. A cuerdas congruentes se le opone arcos congruentes. Ya está. Y la, a ver, tenemos dos más. La cuarta, ¿qué me dice? En toda circunferencia se cumple que los arcos comprendidos entre cuerdas paralelas tienen igual medida. O sea, aquí tengo una cuerda P, C. Aquí tengo una cuerda, esta es la cuerda, y aquí tengo otra cuerda, A, D. Si las cuerdas son paralelas, esta línea de aquí me indica paralelas. Ya sabemos que son rectas paralelas, rectas que nunca se van a cruzar. Entonces, dice que los arquitos que se han formado ahí, ¿cuáles arcos? Estos de aquí. A ver, este arco, ¿no? Este arco y este arco miden lo mismo. Eso quiere decir este teorema número 4. Muy bien. Y el teorema 5, el teorema fundamental 5, los segmentos de tangentes trazados desde un punto exterior a una circunferencia son congruentes o iguales, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo es esto? Si yo trazo una tangente, mira, esto de aquí es una tangente, y trazo otra tangente por aquí, pero esas dos tangentes pasan por un mismo punto que está aquí, el punto P. Dice que estos dos segmentos de P hasta A es igual de P hasta B. ¿Sí? Entonces, borramos esto para que se vea mejor. El segmento, a ver, el segmento PA, desde este punto P hasta el punto de tangencia A es igual de P hasta B, es lo mismo. O sea, prácticamente aquí se ha formado ¿qué? Un triángulo ¿de qué forma? Isósceles, ¿no? Eso se ha formado ahí. Y dentro se ha formado una bisectriz también. Entonces, en diferentes problemas de geometría que hemos estado viendo a lo largo del curso, el triángulo isósceles me ayudaba a resolver varios problemas, ¿no? Si yo dibujaba triángulos isósceles, entonces el problema se hacía más sencillo. Ya, aquí podemos aplicar eso. Listo. Ese es el quinto teorema fundamental. Aparte de esos teoremas, hay otros que son más específicos, como les dije. A ver aquí. El teorema de Poncelet. El teorema de Poncelet. ¿Qué quiere decir ese teorema de Poncelet? Mira, lo vamos a... para que lo veas bien, grande, y lo entiendas. El teorema de Poncelet se cumple cuando tengo una circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo. ¿Qué significa inscrita? Que está dentro, pues, ¿ya? La palabra inscrita o inscrito significa que tú te has inscrito en algo quiere decir que estás dentro, ¿sí? Ya, algo así, ¿no? Te inscribes para el examen quiere decir que ya estás óptimo para dar el examen, ¿no? Algo así, ya, estás dentro. ¿Cómo es esta teoría fácil, ¿ah? Sumas los catetos, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa, que es C, más dos veces el radio. Nada más. Se parece a Pitágoras, ¿no? Se parece, pero Pitágoras eleva al cuadrado cada cateto. En cambio, aquí no, solamente sumas los catetos es igual a la hipotenusa, pero más dos veces el radio. Ese es el famoso teorema de Poncele. Siempre y cuando la circunferencia esté inscrita en un triángulo rectángulo. Si es que no es triángulo rectángulo, no se cumple. Ya se cumplirá otros teoremas, ¿no? Que no sabemos. Que de acuerdo al problema ya se va a analizar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, no, está bien, está entendido. Ya, espero que sí, ya estén entendidos. Desactiven su audio si no me están participando, por favor. Listo. Ya, teorema de Poncele. Ojo, ¿y qué pasa si un problema me dan, solo me dan los catetos y no me dan la hipotenusa? Ah, entonces primero tendré que aplicar el teorema de Pitágoras para hallarse y luego el teorema de Poncele. O sea, puedo aplicar dos teoremas de un problema si hasta de repente tres, ¿no? Entonces eso va a depender del problema en sí. ¿Ya ven? Ya, acuérdate de teorema de Poncele. Veamos otro. Teorema de Pitot. Teorema de Pitot. Así se llama. Esto se cumple cuando una circunferencia está inscrita ¿en qué? Dentro de un cuadrilátero. Este es un cuadrilátero, ¿sí? Cuando la circunferencia está dentro de un cuadrilátero se cumple el teorema de Pitot. ¿Y qué dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos son iguales. O sea, A más B son lados opuestos. A ver, veamos. Aquí está el lado A, aquí está el lado B. La suma de esos dos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos, que en este caso sería X y aquí sería Y. Entonces, A más B es igual a X más Y. ¿Sí? Listo. Ese es el teorema de Pitot, ¿no? Fácil, ¿ah? Fácil, ¿no? Para que te acuerdes. Ya está. Borramos, borramos, borramos. Y otro teorema es el teorema de Steiner. Teorema de Steiner. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Si yo tengo una circunferencia, mira, tengo una circunferencia, trazo dos tangentes, dos tangentes, vamos a trazar, aquí está uno, ¿no? Una tangente está por aquí y aquí hay otra tangente. Y dentro de esas dos tangentes se va a formar un cuadrilátero, que es este, ¿no? El cuadrilátero A, B, C, D, que está sombreadito, ¿sí? Pero esto se ha formado porque aquí he dibujado otras dos tangentes. Aquí hay una tangente porque aquí hay un punto y aquí otra tangente. ¿Sí? Listo. He dibujado en realidad cuatro tangentes a la circunferencia, a esta de aquí. ¿Ya? Y fuera se ha formado este cuadrilátero. Entonces, se cumple lo siguiente, me dice. que A menos M a este lado A menos el lado M. Pero el lado M es el lado opuesto a A. Mira, ahí está M. Este segmento vale M. ¿Ya? Es igual a B, a este B, menos el lado opuesto de B, que vendría a ser N, ¿no? Este. Forma como una tipo X. Claro, algo así. Tipo X. Muy bien. Restamos y ese es el teorema de Steiner. Así voy a hallar si me piden algún segmento, ¿no? B, C, O, C, D, etc. ¿Ya ven? Fácil, ¿no? Fácil. Listo. Esa es toda la teoría que hemos revisado en circunferencia. ¿O hay alguna más? A ver, vamos. Vamos a... Ahí está, ¿no? Ya vienen ejercicios, ¿ya? Bastante fáciles. Yo creo que la 1 y la 2 ya la podemos hacer ahora. A ver. Profesor, la 1... 1. Creo que ya lo han hecho. A ver. 2. Yo le envíenme la respuesta. Ya, envíenme al chat. Muy bien. Ahí ya veo una respuesta. Fácil, ¿no? ¿Qué teorema se aplica? ¿Qué teorema aplicamos aquí para hallar X? El de Pitor. Muy bien. El de Pitor. ¿Lo ven? Fácil, ¿no? El de Pitor. El de Pitor es porque la circunferencia está dentro de un cuadriláctrico. Entonces... Profesor, yo le envié mi respuesta. El de Pitor. Ya. Muy bien. Sí, aquí tengo ya sus respuestas. Excelente. La respuesta sale... ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más? Bien, fácil, ¿ah? Estoy regalando puntos. Ya, si has hecho la 1, ve haciendo la 2. Por lo menos la 1 y la 2 me han entendido, ¿no? Yo voy a traer el mío también. Ok. Ahí está. Sí. Entonces, el teorema de Pitor. Pongan, pongan sus respuestas para que tengan... Sí, yo le envié, profesor. Está de participación. Vamos a ver. Ya, aquí me ha llegado... Sí. De varios, ¿ya? Vamos a tratar de responder. Profesor, de la 2, ya no envié la respuesta. Gracias. Gracias. Muy bien. La 1 y la 2. Ya está. Ustedes lo han hecho. Vamos a comprobar las respuestas. A ver. Muy bien. Sí, la respuesta que me están enviando son las correctas, ¿no? Claro, tienen que poner también qué teorema estás utilizando. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien con Carlos. Muy bien a Marco. Milagros. Está bien. ¿Quién más me ha enviado? A ver, vamos a leer. Scarlett, Sara, Luis, John, Luis Quispe. Muy bien. Ya, los demás. ¿Qué ha pasado? Se han salido. Vamos a ver, ¿no? A veces salen y no me doy cuenta. Ya, no, si todos están... Profesor, yo le mandé la 2, pero está bien. La 2. A ver, ¿qué voy a revisar? La 2, la 2. No, no es la respuesta. Corrígelo. Ah, ya. Entonces, ya sé cuál es. Ya. Listo. De la 1 ya me han mandado. A ver, la 2 está aquí, ¿no? ¿Qué teorema sería? Poncelet, pues, ¿no? Ahí está. Poncelet se aplica en triángulos rectángulos. Entonces, aplicas esta fórmula y te sale. Y ahora sí, yo le envié. Profesor, yo le envié del ejercicio y otro es la respuesta. A ver, la 3, vamos a ver. La 2 ya lo corregí. ¿Ahora sí está bien o sigue mal? Luis, no. Está mal. Corrígelo nuevamente. Ya, muy bien. Juanani Carles. Sí, también había la 2 también. Carles, muy bien. Ya, a ver. La 2. X más Y, Kevin. ¿Pero dónde hay X más Y? Estás confundiendo. Ah, estaba haciendo otra cosa. Perdón, perdón, profesor, perdón. Ya, revisa, revisa. Muy bien, los demás. Mira que estoy regalando puntos. O sea, no quieren, creo. Solamente hay como 6 alumnos que me están respondiendo y yo tengo aquí 17 alumnos. Pero, profesor, una pregunta. La respuesta en la 2, si es con la variable A, ¿verdad? ¿O no? No. Se va. Se va. Ya. ¿Por qué? Sí, sí. Claro. Entonces. ¿Ya era así? Pues, yo le mandé la respuesta de la 2. Ya. No, Luis, sigue mal. A ver, los demás. Pero, profesor, yo le envié mi respuesta de la 3 también. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Profesor, yo también ya le envié la respuesta. Pero, ¿de cuál, Luis? ¿Qué es? ¿Cuál? De la 2. La 2, la 2. Hay 2. ¿Ya? Me dices que es de la 2. Ya, pero no, no es la respuesta. Alondra, no, tampoco, no. No es la 2, no sale 6. Revisen, revisen. A ver, están ahí confundiéndose en algo. Miren cómo se aplica ahí el teorema. Aquí está el teorema y aquí está el gráfico, ¿no? Que nos piden. Ah, ya no me fijé en lo de doble radio. Eso sí, no me da razón. Y ahora sí creo que sí. Profesor, ya la mandé de la 2. A ver, vamos a revisar. Antes que nos gane la hora. Ya nos va a ganar la hora, chicos. Acúrense. Ya la envié, profesor, así de la 2. Es que no me había fijado que era doble radio. Ya. Sara, muy bien. Sí, ahora sí ya está bien. Sara, está bien. Luis. Listo. Muy bien, chicos. Nos va a ganar ya la hora. Ya todo está quedando ahí grabado. Sus participaciones. Tarea para la siguiente clase. Me hacen hasta el problema 3, nada más. Pues todo en el cuaderno. Pero en el problema ya le envió la 2. Tarea para la siguiente clase. El resumen de esta parte. O sea, con la parte de los gráficos, de los teoremas. Y hasta el ejercicio 3. Resuelto en el cuaderno. Esta tarea hasta el día sábado, por favor. A las 5 de la tarde, a más tardar. Ya son solamente... ¿Cuál, profesor? O sea, de lo que dice ahí abajo, ejercicios o ejercicios de ejercicio. No, no, no. Hasta aquí, hasta la 3. Nada más. Nada más, nada más. No, esto ya lo hacemos a la siguiente clase. Solo hasta la 3. Páginas 1 y 2 del PDF. Hacemos resumen también, ¿verdad? Sí, resumen. Ya, profesor. Ya, chicos. Nos vemos. Y, profesor, si lo copias todo. No, profesor. Resumen, resumen. Más importante. Ya, hasta la profesor. Listo, nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor.